Cuento de fábula. La mariquita, la abeja y la araña. Durante un día de primavera una abeja y una mariquita estaban hablando acerca de las cualidades y diferencias de cada una. Yo, dijo la abeja, tengo los colores más hermosos de la naturaleza. Con mis patas fuertes me sujeto de las flores. Con mi lengua larga recolecto en estas y gracias a mis alas vuelo más rápido que tú, mariquita. Muy buenos argumentos, querida abejita, contestó la mariquita. Pero te olvidas que yo también tengo los colores más lindos de la naturaleza. Polinizo las flores para que haya más en los jardines y además puedo ser más rápida que tú volando. Tras varias discusiones que se prolongaron por horas, ambas amigas llegaron a la conclusión de que la única manera de saber quién era la mejor era una carrera por todo el jardín. Y así, sin más, comenzaron la carrera. Ambas volaron rápidamente por todo el jardín sin apartar los ojos una de la otra. El deseo de superar a la otra de manera abrupta y presumir después era lo que las motivaba a que batieran las alas cada vez más rápido, sin fijarse en que más adelante estaba una araña con su telaraña esperando su presa. Las dos amigas estaban tan preocupadas de superar a la otra que se dieron cuenta muy tarde que estaban a punto de ser atrapadas por la mortal trampa de la araña. Tuvieron suerte de que una maga había hecho magia y la tela de araña no se pegó ni a la mariquita ni a la abeja, pero se llevaron un susto muy grande. La mariquita y la abeja comprendieron que no fueron sus diferencias las que la condenaron a ese error, sino que fueron su soberbia y su ego.